Bueno mi gente, mire aquí estamos, aquí estamos donde Álvarez Goma A mi me dijeron tú Dani, pero tu mujer está por la goma No, 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 el que está por la goma es Álvarez Goma Goma nueva, no goma usada Venga aquí usted que tiene su camioncito, su jipeta, su guaguita, su carrito Y que no tiene goma, es porque usted no quiere Venga aquí a Álvarez Goma, el que en verdad está por la goma Dios mío, es que esto es el planeta de las gomas Álvarez Goma Goma de camiones, de jipeta, de carro, de todo lo que usted quiera Álvarez Goma Estamos en San Francisco de Macorina, el día que hablamos de los 17 Aquí estamos con todos los tipos de goma Para su vehículo, tanto como para el camión Y el carro ¿Y cómo usted hay que pagar? Págueme como usted quiera Así no, con transferencia o efectivo Bueno Ya tengo las cuatro gomas Ahora solo me falta con que el carro Bueno señores, aquí estamos, aquí estamos de nuevo señores En Manolai Duane, en Los Bucavius También me está gustando esta cabina, loco, es un lío No, para sacarnos de Santiago hace un lío Mike, en lo mejor TV Podcast Me encanta esta cabina Sí, ya se durmieron los dueños de estos aparatos Sí, nos vamos a llevar allá Miguel Álvarez, Álvarez Goma Álvarez Goma Álvarez Goma, San Francisco de Macorí Señores, rompiendo la avenida Este estudio de mi hermano Mike Y la mejor pizza de Santiago Y la mejor pizza de Santiago, señores Pizza Jolly Pizza Jolly Mire, eso no tiene madre Yo he venido aquí a Santiago Antes yo estaba enamorado Que te va a llevar tres cajas de pizza Antes Sí, claro, claro Tú eres abuso de Mike Antes yo estaba enamorado de una mujer buena aquí en Santiago Que fue directora del Teatro Nacional ¿Verdad? Que ha tenido programa de televisión aquí Sí, dura ella Brenda Brenda Sánchez Brenda Sánchez Pero después, no Después que probé esa pizza Brenda no está buena Las que están buenas son las pizzas Pizza Jolly Ahí va más cesta Manolai Tenemos que seguir hablando de farándola Manolai, hermano mío ¿Qué tenemos? No, pero la verdad es que el musicólogo Parece que la ruptura Con Ana Carolina Lo ha dejado vuelto loco Se lo está llevando el diablo Oh, pero ahora el hombre dice que está enamorado de Chelsea La hija de Chedi García ¿Y por qué? ¿Cómo tuviste eso? Lo leí, lo leí Que está enamorado Ah, que le enamoró en un twist ¿Realidad o sonido? Está desesperado Tengo miedo por el musicólogo Atención familiares del musicólogo Hay que chequear Quítenle todas las hojas y cadenas Que se pueda jolcar La salud mental del musicólogo está en peligro Está desesperado Parece que los cheles se le van a acabar ¿No? Porque él dijo una vez que el gato Dice que dos millones en vegetales Que no sé cuánto Cuántos vegetales del diablo Bueno, quizás fue que sembró Pero cuánto apio Tú sabrás que son dos millones de personas Pero quizás el musicólogo tenía una feca Ah, pero sería para fumar Era un vertedero No, pero mira Que le gusta No, no, no Cuidado Tú haces acusaciones Tú haces acusaciones muy fuertes El musicólogo es sano Yo soy banquísimo ¿Y cuánto tú crees que puede tener un musicólogo? Un musicólogo tiene que andar por los 33 años Ah, pero es válido entonces ¿Verdad que él le tira su tacarita? Sí, pero él tiene muchas calles Y a Chelsea no le conviene Meterse con una persona como él Que acaba de chuliar a 10 mujeres Y más con una mamá Y yo no creo que la Chelsea Se meta con alguien como un musicólogo Un musicólogo no la representa Y más con una mamá como Cherry Cherry tiene que buscarse una persona Que sea popi ¿Qué tipo de novio tú crees que debe buscarse Chelsea? Un popi ¿Tú crees? Sí, alguien que tenga superación personal Dame un apellido Un apellido Un apellido para Chelsea Un vicini Un corripio Un calamara, corripio Dame a alguien del medio ¿Tú crees que un corripio le haga caso a una Chelsea? No, pero ella estudia en la universidad Un muchacho de estudio Que no se mete en la guada Se mete en la puca Más que pueda tener alguien de apellido Es verdad que son a 20 en la guada A 20 y a 40 Y a 40 ¿Y qué pa' pasar? Los guagueros del agua Son la gente que más alza el amor Antes que se decía De que es la gramita De que a 20 pesos Los guagueros del agua Hacen más amor que todo el mundo En el mundo Muchacho En esa guagua La guagua dice que está cerrada Y la guagua salta ¿Y qué es lo que pasa? La guagua saltando Y está cerrada Pero mira Yo creo que es un desafine del musicólogo Es un desafine Desesperado Desesperado Un tipo que lo que tiene Zapito en esa boca Después que Fácilmente el musicólogo Termina siendo gay Cuando viene a ver Fácilmente Pero le ha dado duro Le ha dado duro Él discutió con Amelia Ustedes saben que su sonido Él va a tirar una canción nueva Es un mediaturcito Para prender las redes Eso está bien Porque es el entretenimiento Y para ayudar a Chelsea Con el tema nuevo Que está muy bueno Le mandé dos cremas Para los zapitos Su boquilla Su boquilla Es boquilla que tiene el musicólogo Diablo Diablo Ese va a ser el título del video El musicólogo tiene boquilla El musicólogo tiene boquilla El diablo ¿Ya es el título del video? Diablo La boquilla y musicólogo Diablo Diablo Dios De Santiago Sí En el estudio De los mejores TV Podcast De los mejores TV Podcast Señores que tienen que suscribirse A los mejores TV Podcast La verdad que La calidad de esos videos Y sobre todo El contenido Las opiniones Son excelentes Que yo le eché vainas Le eché tres pasitos A los refrescos Sí, para ver Para ver si nos llevamos Pero no ha funcionado Porque están igualitos los dos Diablo No sé qué Igualito ahí Mira Manolay Tú sabes que Yo he estado viendo La televisión dominicana Está de culada la televisión Diferente medio Diferente medio Manolay ¿Qué programa Tú crees Que debe de salir Del medio Ya de radio Y de televisión Que ya jartan Que ya jartan TV Revita Con Zoila Ya Zoila ¿Y eso está en el aire todavía? Está en el 4 Hay que mencionarla ¿Que Zoila Pueyo? Sí, hay que mencionarla ¿Eso está en el aire? No, pero ¿y qué día? No sé Yo no sé ¿Por qué día está eso en el aire? Zoila te ve en una Premiere Y te lleva al otro día Dice, me jate, pero Eso es una vaina del diablo Hablando de Zoila Claro, no quiero decir Que Zoila hacía eso Fue una estrella No, claro, una estrella No quiero decir Que Zoila hacía eso Pero había una camada De periodistas Que iban a la rueda de prensa Y que llenaban La cartera de picadera Y de vaina Y se lo llevaban para su casa Ellos hacen como los dominicanos Cuando van a los risores Es verdad Que traen una compra Dice, di que hubo una Que le cayeron Dice, unos pastelitos Y dos pedazos De una cartera Y dos pedazos Dice, había una Que en la fiesta de telemédicos Dice, metía los wiki en la cartera Dice, un día se le partió un wiki Mano, se llevaban los manteles De la fiesta Dice, llenaban la cartera de comida Y se veía esa grasa cayendo así Diablo, loco Hay gente bárbara Llevase un mantel de una fiesta Es para morirse Hay gente que lleva a Madi ahí Y los centros de mesa Por eso es que lo están Y una señora le dio vergüenza Porque cuando ella se iba a llevar Al centro de mesa Estaba pegado de la mano Y estaba esa mujer maldiciendo Pues se le fue una uña Para que no se lo lleve Pero sígueme diciendo Programa que deben de salir El pachá Debe de salir el pachá del aire El pachá está vivo El pachá deberíamos Pensionarlo Y prohibir la entrada Como lo dijo de Trujillo aquí Y amordazarle la boca Para que no hable donde esté O que dio O que dio unos premios Como hacerlos mudos Y aquí es la cosa De Rubio Chales ¿Está en el aire todavía? ¿De Rubio Chales? Sí, pero me tengo el aire todavía Yo creo ¿Qué pasa, mam? Sí, yo no sé ¿Cómo que esto es lo año 80? No, no, está ahí Está en el aire Jorge, resuelve Tiene que salir Ey, no, cuidado Que está ahí en la empresa Telemicro Porque una gente Que tenga una caja de muertos De anunciantes No puede estar vivo Y yo ya no sé Y yo ya no sé ¿Cómo haces? Dice que la mejor Cuando te vayas a morir Muérete con seriedad Especial 2x1 Especial 2x1 Muérete con dignidad Oye, qué maldito anuncio Dice Especial de caja de muertos Compra una y llévate otra gratis Duani, lo más fuerte Es que a mí me llaman Un reguero de funeraria Para ofrecerme planes Sí Y yo le digo Hermana, a mí no me joda El que me vaya a enterrar Que resuelva como pueda ¿Te imaginas? Es que muérete hoy Págalo mañana Está fuerte Está fuerte Pero no, vamos por el sueño Dice que a los tres meses Te saquen de la caja Él no pagó Y te den el cuero Venga, somos de la funeraria Viene hablar con el muerto Nosotros le fiamos en el hierro Pero él no lo pagó El diablo Así hace ¿Por qué pasó con Santiago? Y secreto Y secreto Ah, hay una situación Con Santiago Vi un lío así Vi un poco Sí, Santiago Secreto Hicimos en Tuberalío Porque se originó en Tuberalío Te voy a hablar de eso ahora Se originó un problemita De que nosotros opinamos De que secreto Se quedó siendo duro Sí Porque secreto No se adecuó Al desboc que está haciendo ahora Y no ha hecho La inversión necesaria Para él poder mantenerse Él vive de la trayectoria Pero no ha pegado temas Pero está haciendo muchas patronales Hice una canción con Man Yao Y Santiago opinó de cosas Y secreto puso Que él nunca ha necesitado De ningún padrino Que él le agradece a los DJ Y a sus cuatro cocos Y es verdad Aquí hay algo malo En este país Aquí la gente cree Que Santiago es un todopoderoso Que es un dios Que pega a todo el mundo Y eso es mentira Y aquí la gente cree Que grabar con el alfa obligado Mentira del diablo El alfa loco Un azar altita También No diga eso Y Santiago Un azar altita También Azaron Malvi Malvi llevándose El diablo Dice que segunda voz Del alfa No se le acabó La gasolina Santiago azar altita Del diablo Te va a llevar de este tigre Te va a llevar de este tigre Tenemos picoteos con secreto Cuidado Cuidado Dame par de programas más Que deben de salir del aire Dame programa de humor Dame programa de humor No que yo me hablo de Santiago Mira Programas de humor Que deberían salir No hay mucho Hay poco Yo creo que también Los programas de humor También No deben salir Dios te sabe su vaina Yo creo que también Porque por ejemplo Está Boquepiano Que es un duro Está el Danielito Que es muy bueno Sí El reperpero Se lo pueden lamber ¿El reperpero? Ay no Programas bien A la gente le gusta mucho No, a mujer en cuero Estoy alto de ver nalga Yo en las redes Yo me hago el amor De un mismo diario Con un video Este hombre está Por este hombre Dios mío Mira Ya yo me he hecho el amor Con esa mujer Menos con el Danielito Que la respeto Con mi hermano Pero después hago yo Fulano Está el fua Ya, ya Espérate No hagas la seña El algoritmo El algoritmo El algoritmo El algoritmo Que se va con la pinga Manola Y tú sabes que Tú sabes que Yo te doy seguimiento Sí Yo te doy mucho seguimiento A ti Tú eres muy bueno Y has desarrollado mucho Pero yo he visto Que tú ver al lío No arranca mi hermano Eso no ha arrancado Por más view Que tú me digas que tengas Perdón Yo no veo a nadie Perdón Espérate Yo no veo a nadie Hablando de tú ver al lío A nadie Independientemente De que los views Que estén cogiendo Porque tú sabes Cómo es que Santiago Matías Busca los benditos views Y yo me lo sé No lo voy a decir aquí Para no dar el truco Pero tú sabes Cómo es que Santiago Explota Explota el algoritmo Tú sabes cómo es Y lo voy a decir ahorita Fuera de cámara Estos muchachos ¿Qué tú quieres que yo te mencione Los programas que hacen lo mismo? Pero Dime Son amigos tuyos No yo No El único Te lo menciono El único que lo hace Santiago Pero dime Igual menciona el programa De telemicro que hay que quitarlo Para que nos lleve el diablo Ya eso pasó Dime Que nos lleve el diablo Y un presentador Amiga tuya y mía Que lo dan por No, no, no Cuidado Espérate que este hombre Tiene la boca Espérate Dime que lo diga Tú me quieres sacar De contexto Dime por qué Nadie abre en la calle De tu vera lío No, porque tu vera lío Es un concepto urbano ¿Qué concepto? Que apenas tiene un mes No, no Tiene más de un mes No, no, no No, es que ahí está el video Vamos a buscarlo El video Esta semana Está bien, tiene un mes Esta semana va a cumplir cinco semanas Ya tú has cobrado dos veces Dame No, una vez cobrado Está bien Lo juro por Dios Está bien, dime El 15 de este mes que viene Cumplimos dos meses Pero está bien Dime por qué no se habla Se habla en el movimiento urbano La mayoría de líos Que se han metido en el movimiento urbano Sí Están hablando de tu vera lío Hemos llevado grandes invitados allá Y el movimiento urbano Es una comunidad diferente No es lo mismo Tú eres de farándula Yo no he visto un escándalo Que haya salido de ahí Es que sí Espérate, espérate Independientemente Sujeto de los escándalos Pero espérate Independientemente De que sea un programa Dirigido de los urbano Se supone que Lo más escandaloso A nivel de noticias Son los urbanos Y yo no he visto De ahí que salga Una noticia Que diga Wow, esa noticia Salió de ahí Es otro concepto Pero no hacen lío Se llama Tú eras lío Pero no hacen lío Tenemos dos millones De Viu en un mes Pues tú hay que cambiar el nombre Eso no importa Santiago sabe cómo buscarlo Y yo te voy a decir el truco Tú sabes cómo son Esos benditos Viu Si dice el truco Te digo lo que yo te dije No Para que nos lleve el diablo No, pero espérate No me saques de contexto Si se llama Tú eras lío De ahí no ha salido Ningún lío Yo no he visto Ningún lío Que se haya hecho viral De ahí Muchos líos han salido Lamentablemente En pocas palabras Usted debió quedarse En Adonitivichopo Usted está desculado En esa plataforma Usted está desculado Usted está desculado En esa plataforma Pero los principales Programas de este país Te voy a mencionar Programas de este El micro que tienen que salir ¿A quién? No te vayas Que más de estos Miedosos del diablo Y las mujeres Que tú conoces Que se lo dan A los tigres ¡Suscríbete al canal!